Huarteche, quien renunció esta semana por razones de salud, luego de ocupar durante seis años el cargo, grabó un mensaje que será transmitido el 16 de este mes en la Escuela Nacional de Policía, donde se realizará el acto de asunción de una decena de oficiales. Esta renuncia generó una serie de movimientos que la cúpula policial tenía previsto realizar en 2017. Uno de los cambios más significativos es la llegada de Clavijo a la Guardia Republicana, porque pretende mantener el impulso que ha tenido esa fuerza en los últimos años y lograr una mayor especialización en los grupos que integran esa fuerza. Bonomi suele presentar a la Guardia Republicana como un cuerpo de policía militarizada. El 16 de marzo, el actual jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, asumirá como director nacional de policía y en su lugar quedará Ricardo Pérez, actual jefe de Canelones. A ese departamento irá el actual director de policía científica, Gustavo Fernández, que será reemplazado por el subdirector de científica, José Zambulla. El director de la Guardia Republicana, Robert Iroa, será jefe en Colonia y el jefe de ese departamento, Adán Cuello Rosa, al igual que el jefe de Soriano, Carlos Ayuto, serán cesados. El jefe de Paisandú, Alberto González, pasará a Soriano. Su lugar en la jefatura sanducera será ocupado por el actual director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Y en su lugar quedará el comisario mayor Crisoldo Carballo, que dirigía el centro de formación penitenciaria. Como subdirector nacional de policía, asumirá Hugo de León, actual director de la Escuela Nacional de Policía. Su sucesor será Henry de León, hoy subdirector de la escuela.